A la Sociedad de Autores y Compositores y al auditor Roberto Cantoral por esta oportunidad y que también fue una idea de ellos hacernos partícipes de esta bohemia y creo que nos viene bien, nos viene en buen momento porque ahora, no sé, se ha llegado entre nosotros tres hemos llegado a ser una amistad muy, muy chida. Sí, yo creo que el momento es muy propicio porque ya existe la confianza, ya existe esa historia detrás ya hay ganas de tocar juntos, entonces yo creo que esa noche va a ser muy especial, van a pasar cosas lindas va a ser muy íntimo, vamos a estar contando básicamente las historias de esta chuleta o de este set list único que vamos a estar planeando solamente para esta noche. Así que bueno, te dejo a mis compañeros también. Gracias, maestro familiar. Sí, la verdad es que cuando nos invitaron, lo primero que a mí me vino a la cabeza fue, ahora sí vamos a cumplir esos dichos de siempre que nos topamos como en festivales o en cosas, es como, oye, a ver si nos juntamos un día y terminamos de hablar o nos juntamos a echar unas rolitas juntos o, 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 ya sabes, ¿no? Es como eso y dije, nunca, o sea, nunca se logran esas cosas, ¿no? Tengo años y años de conocer a ambos grandes amigos, pero siempre queda en eso, ¿no? Nos despedimos de donde nos topamos en algún festival o en algún show o en el aeropuerto o en donde sea y de repente siempre es como, oye, a ver si nos juntamos o a ver si hacemos algo para... Siempre, y siempre se queda en el aire, ¿no? Y han pasado 10 años o 15 años o los que hayan sido y nunca realmente nos damos el tiempo, no sé por qué, pero salió esta excusa y creo que fue la mejor forma, ¿no? De decir, ahora sí lo vamos a hacer y vamos a tener gente enfrente para, para que sea partícipe de esto, ¿no? Que también es eso, ¿no? Nuestra historia musical de los tres básicamente ha sido a los ojos y oídos de personas que van a estar acompañándonos aquí, ¿no? Entonces creo que también es parte de hacerlo como una familia junto con la gente que va a estar presente, ¿no? Que sean partícipes de todo lo que vamos a hablar y platicar y todo eso, ¿no? Entonces creo que es una muy buena excusa, al menos desde el punto de vista como amigos y compositores, de hacer esta bohemia, ¿no? Y pues gracias a la casa que tenemos aquí, este, por permitirnos hacer eso, ¿no? Sí, quiero agradecer personalmente a Adolfo Tapia y a María Luisa Alcaraz que tuvieron esa visión de ayudarnos a apuntar a esta alineación. Y más que nada este show va a ser, digo, un poco egoísta, pues un show para nosotros. Así es. Pero obviamente va a haber público que va a estar ahí para ser testigo de este Cetis, que no sabemos qué sucede con él, si va a pasar. También que se lleven esta experiencia de lo que tenemos que, vamos a contar las historias de estas canciones, ¿no? También eso es parte, creo que la parte más importante para nosotros, el compartir un poco el significado de las palabras, de los dichos, de las frases, de las melodías, contar lo que, qué fue lo que pasó en el estudio a la hora de grabar. Creo que es más como eso, ¿no? Queremos, más allá de que sea como un concierto, o sea, que sea algo musical, es más como, les vamos a contar unas historias y vamos a tener un bartender. Esa fue petición de Paco, ¿eh? Lo del bartender. Real. Pero ahora sí, vaya, se nos va a cumplir. Se nos va a cumplir, la verdad es que se va a cumplir el hecho de estar juntos. Yo creo que las tres bandas a las cuales pertenecemos, creo que formamos parte de una generación específica, hay un momento específico en la historia del rock, y creo que los tres pasamos por el mismo filtro. Yo creo que empatizamos muchísimo en muchísimas vivencias. Entonces, esta noche no va a ser la excepción, ¿no? Pero van a poder saber cuál fue como esa singularidad de cada una de las bandas o de cada uno de los miembros. Entonces, eso para mí es oro molido. Me gusta porque me encanta la historia, aparte.